sí y hola qué tal amigos de youtube nuevamente por acá te saluda tu amigo soma gamer en un nuevo vídeo para que estés por acá enterado de lo más nuevo que se viene de free fire por supuesto se viene por acá el francoli la nueva la nueva modalidad por acá un nuevo evento para lo que es free fire para que estés enterado por supuesto mis amigos mi amigo y antes de que iniciemos te invito a que le des al botón de me gusta si no se te va a acabar el internet en este momento mi amigo y dale 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 a ese botón de me gusta y vamos a echarnos un vistazo pero mis amigos y como ven por acá está el monopolio el monopoly de free fire de frankenstein mis amigos y por supuesto esa skin esperada aunque no supera las expectativas que teníamos se nos viene por acá este nuevo evento y como ven por acá va a constar de un dado que vamos a poder girar todavía no sabemos si va a ser con diamantes o con qué con que lo vamos a poder hacer girar pero por supuesto yo les traigo por acá ya las imágenes de cómo va a funcionar más o menos entonces lo tenemos por acá vean por acá los regalos que nos van a dar a la hora de girar si caemos en esta parte que les estoy mostrando por acá en pantalla como lo pueden ver nos ganamos al elefante rosa o al pulpo que sortearon la vez que regalaron la vez pasada en el evento anterior de halloween para los free fire sobre antiguos dejemos para los comentarios ustedes ya tienen eso y si caen en esta ubicación que les mostré le dan esa skin que estuvo también el año pasado por supuesto mis amigos si caen en alguna ubicación donde esté el signo de oro como dólar amarillo le dan eso y si caen también en esta otra ubicación que está por acá en estos momentos se los muestro les darían la bruja por supuesto mis amigos o el gran frankenstein estos serían los premios prácticamente que pueden conseguir ustedes por acá en el monópolis en el monopolio de free fire por supuesto mis amigos espero que le den un buen like a este vídeo porque yo les estoy traiendo por acá lo nuevo que se va a venir como pueden ver acá el frankenstein que podemos cambiar que podemos ganar por acá en el monópolis bueno y como pueden observar ustedes esta sería la skin esta serie este sería el monopolio el frank monopoli por acá en estos momentos todavía lo están viendo en otra región como ustedes pueden observar por acá pero esto ya es algo que se va a venir por acá nuestra región de eeuu esto es lo que logró obtener por acá mi amigo que estaba viendo por acá que estaba probando por acá este nuevo modo por supuesto mis amigos y en estos momentos le vamos a estar mostrando cómo va a lucir el nuevo frankenstein como va a ser ese nuevo skin miren cómo está para mí está bien está bien la skin sin embargo pudieron haber hecho algo un poco mejor la verdad no sé ustedes coloquen por acá en los comentarios que creen de este nuevo frankenstein déjenme por acá en los comentarios si les gusta o no les gusta ojalá que pongan que se hagan misiones para poder obtener tokens de dado para poder dar esos giros ya que si no si lo ponen por diamantes yo siento que va a ser algo no sé muy caro no sé verdad pero deje por acá los comentarios como quieren que sea imagínense que tal vez pongan algún evento por iniciar sesión por iniciar sesión nos den tokens de dado y a través de esos tokens podamos dar giros por acá en el monopolio no lo sabemos hasta aún aún hasta el momento pero dejen por acá en los comentarios si ustedes les gustaría tener este nuevo skin este nuevo skin para que ustedes estén por acá enterados de lo nuevo de free fire mis amigos por eso les traigo por acá este contenido para que ustedes se deleiten con lo nuevo que viene antes que salga por acá en nuestra región de eeuu por supuesto mis amigos si les gustó este vídeo les invito a que se suscriban den un buen like y dejen los comentarios dejen esos buenos comentarios para acá al final hasta pronto amigos y un abrazo de SomaGamer SomaGamer